¡Hola! ¡Buen día! ¡Hola, Marcelita! ¿Cómo amaneciste? ¡Bien, gracias! ¿Pero necesito unos matecitos mañaneros? Por supuesto. ¿Descansaste? Sí, descansé. Pero es re largo el viaje desde Santiago para acá. ¿Y eso que teniste en el avión hasta Puerto Montt? ¿Tuvieras venido por tierra o hubieras estado muy maltratada? ¿Unas suapillitas? ¿Ya? Mira, te ofrezco con una mermelada de Arrayán. ¿De Arrayán? No sabía que existía. ¿No la habías probado? No, ¿y cómo es? Exquisita y muy saludable. A ver, vamos a probarla. Sí. ¿Qué te va a decir? Exquisita. Oye, fíjate que allá en mi barrio, en la plaza, hay un árbol plantado. Pero yo no sé mucho de él. ¿Tiene alguna propiedad? Tiene muchos beneficios, Marcelita, hasta quitar el dolor de estómago. Mira, si tú quieres, más rato vamos a conocer un bosque de Arrayanes que hay cerca aquí del pueblo. Te invito. Me parece bien. Me parece bien. Bien, vamos. Acá viven los Arrayanes, en un lugar que está siempre verde. Hay mucha armonía en este lugar. Aquí está. Mira. Tócalo. Es muy frío y se cae su corteza. Si lo miran, se ven manchas. Es suave y rojizo. Te cuento que sirve para teñir y su color es precioso. Su crecimiento también es muy lento. Los que tú ves aquí son árboles muy jóvenes. Los adultos se ven mucho más grandes. Y ese árbol grande que está al lado, ese es un coigüe. Ese es típico de árboles de esta zona. Lástima que aquí se usa más que nada para leña. El Arrayán, en el verano, se ven llenos de flores blancas. Por lo tanto, se llenan de abejas. Desde ahí sacan una exquisita miel. Ah, como la mermelada de esta mañana. Por supuesto. Y los frutos son morados y sirven de alimento a las aves que hay por acá. Como el sorsal y los urcos. Mira, te muestro las flores del Arrayán, cómo son. Las tengo aquí en mi celular. Uy, que son bonitas. Oye, y las hojas de este árbol, ¿para qué se ocupan? Mi abuela una vez me hizo un cataplasma con hojas de maqui para el lumbago. Sí, el Arrayán también se ocupa para el lumbago. Acá los antiguos la usaban para muchas cosas. Y hasta para la pena sirve. Una amiga del sector hace esencia de flores de Arrayán. Para la depresión. Imagínate. En este rato que hemos estado por acá, siento que he renovado mi energía. Este árbol tiene fuertes poderes medicinales. Lo siento en mí. Se siente la magia del Arrayán en su propia casa. Cuando vuelva a Santiago, le entregaré esta energía al árbol de mi plaza. ¿Cómo no te han de llamar? Mátate, mátate a Arrayán Florío, si estáis dejando pasar. ¿Cómo agüí, cómo agüí la labor mío? ¿Cómo no se han de reír si me ves que por vos me estoy muriendo?